Así es amigos, les comentaba hace un ratito que íbamos a estar aquí con Valentín Trujillo, el director de la Biblioteca Nacional, porque tenemos excelentes novedades. Ha reaparecido, han devuelto a la Biblioteca Nacional un ejemplar de la primera edición, El Pozo de Onetti. Bueno, me imagino que cuando se enteraron de que estaba por la vuelta, mucho más cerca de lo que creíamos, la emoción fue tremenda, ¿no? Sí, buenos días para todos, es un gusto recibirlos aquí, estamos en el Archivo Literario de la Biblioteca Nacional. Sí, claramente, acá a unos metros, a 50 metros, en la librería Rayuela de Tristán Narvaja, apareció este ejemplar, que es una primera edición del Pozo de Juan Carlos Onetti, con sellos de la Biblioteca Nacional. ¿Quién y por qué entregó esta primera edición cuando la encuentra? ¿Cómo se comunica con ustedes? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que es una actitud muy destacable, una actitud de transparencia, de sinceridad, un acto cívico realmente y cultural, el de el escritor y librero Juan Rodríguez Laureano, gran amigo, que cuando encuentran esto en Rayuela y ven el sello del depósito legal de Biblioteca Nacional, que podemos mostrarlo... ¿Está en buenas condiciones el libro de su interior? Está en bastantes buenas condiciones, a pesar de que el tiempo ha actuado sobre el papel, está muy legible, ahí vemos el sello de Biblioteca. Lo que decide Juan es devolverlo a sus dueños legítimos, y sus dueños legítimos es la Biblioteca Nacional, por lo tanto, todo el pueblo uruguayo. Porque esta es la casa de los libros de todo el pueblo uruguayo, y aquí recibimos esta primera edición de Ediciones Signo, 1939. Quiero destacar, además, que este es un volumen muy valioso en el mercado. Realmente tiene un valor nacional e internacional muy grande. Y el hecho de que esta librería lo haya devuelto, me parece que lo remarca aún más esto, ¿no? ¿Se sabe hace cuánto se había perdido la...? No, no lo sabemos, no lo sabemos, tampoco se sabe cómo llegó hasta la librería, eso es importante destacar, pero es muy probable que haya llegado hace muchísimo tiempo. Lo encontraron en una caja ordenando un espacio, y bueno, creo que la actitud fue esa. Fue devuelto, quiero destacarlo también, el primero de julio pasado, que fue un nuevo aniversario del nacimiento de Juan Carlos Zanetti. 112 años, ¿no? Exactamente, exactamente 112 años. Así que bueno, considero que es una muy linda noticia para comunicar, y creo que debe estar aquí donde estamos, en el archivo, porque la Biblioteca Nacional, como podemos ver aquí en algunos ejemplos que tenemos, posee un archivo literario de Juan Carlos Zanetti. Para el que no lo sabe, expliquemos un poco qué es un archivo literario. Aquí tenemos papelería personal del autor, tenemos fotografías, tenemos manuscritos ahí. Fue entregado por la familia, ¿no? El manuscrito. Fue entregado en 2009, que se cumplieron 100 años del nacimiento de Donetti, y la familia, en un gran acto de generosidad, donó. Ahí tenemos, por ejemplo, ese cuaderno es el manuscrito original del cuento Jacob y el otro, en el que está basada la película Maldía para Pescar. Increíble todo lo que fueron recolectando. Por supuesto, aquí tenemos varios álbumes de fotos, tenemos algún mecanografiado también, tenemos correspondencia de Donetti con distintas personas. Y bueno, estamos en este lugar que tiene condiciones de temperatura y de humedad constantes, es un lugar que tiene las condiciones para preservar el material. En este lugar no solo está la colección de Donetti, y tenemos 167 colecciones más de grandes escritores uruguayos de todos los tiempos. Así que bueno, creo que es una muy linda ocasión, es una linda noticia para comunicar, y estamos dando el mensaje de que la biblioteca está recuperando algunos de sus grandes libros perdidos. ¿Hay alguna otra obra de relevancia nacional o internacional que aún no esté en la biblioteca? Bueno, sí, nosotros tampoco quisiéramos comunicarlo esto porque sabemos que esto puede tener determinada repercusión, y tampoco pretendemos informar demasiado sobre esto, pero sí, estamos en campaña para poder recuperar algunos otros ejemplares. ¿Y te parece que la obra de Donetti es lo suficientemente reconocida en Uruguay y en otras partes del mundo? Bueno, a ver, cuando hablamos de Juan Carlos Donetti estamos hablando sin duda de uno de los nombres mayores, que es uno de los mayores de la literatura de toda la historia del Uruguay. Por supuesto que ha tenido distintos tipos de reconocimientos, pero a veces cuando uno se pone a pensar quizás sí, tiene una relevancia internacional muy fuerte, ganador del premio Cervantes, candidato varias veces al premio Nobel, y un escritor muy estudiado en distintas universidades del mundo, quizás el Uruguay me animaría a decir que necesitaría algún otro reconocimiento más para la figura de Donetti. Y al encontrar un ejemplar así, me imagino que muchos saben que lo que corresponde, y más si ven el sello, es comunicarse con la Biblioteca Nacional y realizar la entrega, pero bueno, sabemos que eso también va mucho en la persona que la encuentra, obviamente, y la decisión que toma. No para ser exacta, pero de haber sido vendida, por ejemplo, ¿qué precio se le hubiese puesto a la obra? Yo no me animaría a estimar porque los precios en el mercado en este caso son muy variables, pero estamos hablando de sumas fuertes en miles de dólares o miles de euros, dependiendo el lugar donde se ofrezca, ¿no? Así que bueno, creo que la obra tiene un valor literario, un valor patrimonial muy fuerte, y bueno, esto traducido en el mercado también tiene un valor monetario muy grande. Y es una de las obras cumbre de Donetti, ¿no? El Pozo, y te agradezco la pregunta, es la primera novela, o quizá por su extensión, es una novela breve o novel del año 1939, que marcó un punto de inflexión en la literatura uruguaya y en un acercamiento a la literatura ciudadana y a la literatura de Montevideo muy particular. Creo que en ese sentido es un punto de giro, un punto de quiebre en la literatura uruguaya, y bueno, por supuesto que esta obra ha sido reeditada muchas veces, hay ediciones modernas y es muy fácil encontrarla en librerías comerciales para el que esté interesado. Pero bueno, tener el valor casi fetichista de la primera edición es fundamental. Bueno, y además de esta increíble noticia, están pensando ya en la reapertura, en la vuelta a la presencialidad en la biblioteca. Exactamente. Cabe recordar que la biblioteca está cerrada desde marzo, desde el lunes 16 de marzo de 2020. Hemos tenido un trabajo muy intenso a nivel virtual, a nivel de redes sociales, a nivel de la web de Biblioteca Nacional, hemos digitalizado muchísimo para nuestros usuarios y para nuestros lectores. Hemos tenido un servicio también a distancia muy importante. Se han intentado evacuar todos los pedidos, todas las digitalizaciones de documentos que necesitaban los usuarios se han intentado mandar. Esto lo destaco tanto para el Uruguay como para uruguayos y extranjeros que están en universidades de todo el mundo y que le solicitan a la biblioteca documentos. Hemos hecho un trabajo muy fuerte. Ahora estamos volviendo casi casi que a la presencialidad plena con los funcionarios. Tenemos pronto los protocolos y esperemos, cruzamos los dedos, que de aquí a unas semanas podamos reabrir al público. Ojalá así sea y tengamos la vuelta al programa también acá dando vueltas en la biblioteca para contar alguna que otra novedad. Sin duda, sin duda. Estamos muy ansiosos con eso y muy contentos de poder recibirlos a ustedes. Muchísimas gracias y gracias también por abrirnos las puertas a estos archivos increíbles que están súper bien cuidados y que ya vemos que vos para manipular también tomás ciertas precauciones. Así que buenísimo y buenísima noticia. Muchas gracias, Valentín. Gracias a ustedes y a las órdenes. Seguimos con ustedes, amigos. Bárbara, Cami, qué buena noticia y que viene el empresario, ¿no? Que lo dio, ¿no? Lo cedió para todos los uruguayos, ¿no? Por supuesto. Qué bien. Y me había quedado con eso. Justamente fue en el final, ¿no? La forma de manipularlo, ¿no? Tener guantes, cuidar los libros. Sí, claro. Toda una obra de esta magnitud. Y además con qué pasión la hablaba, ¿no? Estaba re orgullosa más de su trabajo. Totalmente. Y qué impresionante de marzo del 2020 que está cerrada la biblioteca, que disparate un año, casi un año y medio, ¿no? Sí, sí. Bueno.